De Ponce, María Correa, la trovadora maravilla Yo soy del pintura y canto, de diapana melodía Que le canta este brazo, de este cuervo con esteño Canta y el canto de la huella, el pico de mi señor Yo con orgullo y honor, soy del pueblo borincheño Yo con orgullo y honor, soy del pueblo borincheño Yo con orgullo y honor, soy del pueblo borincheño Yo soy quien ama la tierra, con sinceridad y cantor Yo soy quien en su canción, saco en la de la cacienda Mi inspiración no hierra, cuando es que el pueblo cubriño Lo llama gloria y el sueño, de mi patria borincheana Porque ayer hoy y mañana, soy del pueblo borincheño Porque ayer hoy y mañana, soy del pueblo borincheño No, no, no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!